Con una cinta morada yo tenía mi casa, tenía mi casa, mijn ... Con una cinta morada, con una cinta morada No hay pelea, no hay caso de decir Cómo era, no lo pego, te lo llevo impregnada Te lo llevo impregnada, te lo llevo impregnada Pa' que jugará Y cómo era, no lo pego, te lo llevo impregnada Te lo llevo impregnada, pa' que jugará con él Nos invitamos a bailar, hombre Hay que bailar, hay que bailar Ah, por luego Anoche en la mañana, platicaba con yo Platicaba con yo, anoche en la mañana Anoche en la mañana, platicaba con yo Platicaba con yo, anoche en la mañana En pedia que le entera el cabello Y que no le diga, no lo pego, te lo llevo impregnada Que ella se le canta, no se ha informado Que no le diga, no lo pego, te lo llevo impregnada Ay, cómo resulta el sueño ¿Dónde anda la porra toca de Terminal? La raza de Tantajera Ay, cómo resuma, y cómo resuma, y cómo resuma Y cómo resuma, y cómo resuma A ver cómo sigue esta guardiando mi gente bonita Nos estamos pidiendo por ahí la Macarena Vamos a ponernos a bailar con la Macarena La guitarra de Lolo, oiga De los temas solicitados Para que mi gente siga zapateando Oiga Baila mi gente Baila mi gente así compadre Baila mi gente así compadre Ay, esa luz para los de tomate de los leyes Por luego Baila mi gente así compadre 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 ¡Gracias! 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 Gavila, Gavila, Gavila Te llevas con mi polla Gavila Si tú vuelves y polla para atrás Yo te gozo tu rellenero Gavila, Gavila, Gavila Te llevas con mi polla Gavila Si tú vuelves y polla para atrás Yo te gozo tu rellenero Si te quedaras hoy A mi lado para siempre Si te quedaras hoy Fuera por amor Si te quedaras hoy Te daría todas mis fuerzas Te daría lo mejor Este corazón Si te quedaras hoy Sellarías en mi alma Y juramento de amor Para la eternidad Ya no tengas miedo de este amor que va creciendo Nada en este mundo nos podría separar Fuimos concebidos el uno para el otro Lo nuestro es imposible de evitar Ya no tengas miedo de este amor que yo te ofrezco Sé que lo que siento lo sientes por igual Quédate a mi lado y que sea para siempre Mañana te llevaré al altar Y con todo el poder desde Zacatecas Y con todo el poder desde Zacatecas Si te quedaras hoy Si te quedaras hoy Fuera por amor Si te quedaras hoy Te daría todas mis fuerzas Te daría lo mejor Este corazón Este corazón Si te quedaras hoy